Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida, un día más. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque es la confirmación de algo que ya os avanzamos el jueves pasado y es el lanzamiento de iOS 15.5, una actualización que posiblemente salga entre hoy o mañana pero va a salir esta semana seguro y en este vídeo os voy a contar todos los cambios que trae ya que el pasado jueves yo subí un vídeo que bueno, tuvo problemas técnicos y hay gente que incluso no podía escuchar el sonido del vídeo pido disculpas por ello, la verdad no sé qué pasó y en cualquier caso pues aquí lo que voy a hacer es resumir un poco lo más importante de ese vídeo y añadir algunas cosas extra que no comenté ahí y que voy a añadir en este que es el vídeo final ya para que estéis lo más informados posible sobre el lanzamiento de iOS 15.5 así que si estáis preparados, venga que comenzamos Bueno, es una actualización pesadita, pesa más de 5 GB al menos en mi iPhone 13 Pro que es donde la he instalado de momento y bueno, ¿eso podría hacer pensar que esta carga haya de novedades? pues bueno, la verdad sinceramente no ya incluso la propia hoja, el resumen de las novedades como veis están enfocadas a funcionalidades que realmente no están aquí en España que solo van a poder disfrutar algunos usuarios como por ejemplo los usuarios de Estados Unidos que tengan servicios como Apple Pay Cash y esto me sirve para enganchar con la primera de las novedades y es que Apple en esta versión de iOS 15.5 estrena una nueva interfaz dentro de la aplicación de Wallet donde los usuarios de Apple Pay pues van a poder enviar gracias a este servicio de Apple Pay Cash dinero a sus contactos o solicitar dinero directamente desde la aplicación también dentro de la aplicación de mensajes el símbolo o el icono de Apple Pay que hasta ahora servía precisamente para poder solicitar o enviar dinero ahora ya se ha renombrado por el servicio de Apple Pay Cash vamos ahora a la aplicación de casa porque en los ajustes de casa dentro de los menús dedicados al HomePod ahí podemos ver digamos la red wifi a la que está conectado pero con iOS 15.5 también vamos a poder ver la intensidad de la señal wifi a la que está conectada a nuestro HomePod de esa forma pues podremos identificar pues si la calidad es buena o mala también relacionado con la aplicación de casa aunque en mi caso no he podido forzar digamos este banner o esta notificación pero ahora la aplicación de casa también es capaz de enviarnos notificaciones urgentes de forma que este tipo de notificaciones podrían ser pues cuando a lo mejor un accesorio importante falla o tiene algo pues que necesita ser revisado bueno pues este tipo de notificaciones te piden permiso para enviarte una alerta de cualquier tipo por mensaje o por sonido independientemente de si tienes el modo no molestar o el silencio activo insisto yo no lo he podido forzar pero bueno os estaremos poniendo algún recurso para que veáis un poco a que me refiero vamos ahora con cosas internas que están también en iOS 15.5 como por ejemplo referencias a que Apple pronto va a extender Apple Pay a más tarjetas compatibles hasta ahora Apple Pay tiene acuerdos con las redes bancarias de Visa y de Mastercard y parece ser que se van a sumar dos nuevas a este acuerdo que serían BancoTat y Bancomat así que las tarjetas de estas redes bancarias posiblemente en el futuro no muy lejanos serán compatibles con Apple Pay como comenté también en el vídeo del pasado jueves ya sabéis que la aplicación de fotos nos permite bueno de forma automática generar recuerdos es decir un collage de diversas fotos que hemos hecho en sitios determinados y ponerles una música bueno pues ahora esta funcionalidad de recuerdos dentro de la app de fotos no va a generar recuerdos de forma automática si las fotografías están hechas en ubicaciones sensibles en este caso según se ha especificado todas las ubicaciones que estén relacionadas con el holocausto y ojo porque iOS 15.5 también incluye soporte para aplicaciones con compras externas de forma resumida esto que significa pues que los desarrolladores ahora van a poder dar la posibilidad a sus usuarios de poder suscribirse o realizar una compra redirigiéndoles a su página web y no necesariamente utilizando la pasarela de pagos de Apple esto es algo pues que viene todo a raíz de la polémica que hubo entre Epic Games y Apple por Fortnite que bueno Epic Games metió una actualización en Fortnite que obligaba bueno o que daba la posibilidad a los usuarios de irse a su web a realizar las compras internas de la aplicación eludiendo la pasarela de pagos de Apple y por tanto que Apple no se lleve su comisión correspondiente más cosas Universal Control ya sabéis esa funcionalidad que nos permite el poder utilizar por ejemplo un solo Magic Mouse un solo ratón, un solo trackpad para interactuar entre nuestro iPad y nuestro Mac si los tenemos uno al lado del otro bueno pues esta función hasta ahora estaba en beta y desde esta actualización iOS 15.5 que es el de la acompañada también de la correspondiente de iPadOS 15.5 y de macOS pues ya deja de estar en beta así que buena noticia esto no lo comenté en el vídeo anterior porque esto ha sido añadido en digamos la beta final de iOS 15.5 y es que ahora en los ajustes de la aplicación de podcast vamos a tener un apartado dedicado a poder gestionar de forma automática las descargas en segundo plano de forma que podremos configurar si queremos que se eliminen bueno pues cuando se cumplan ciertos ajustes que nosotros podemos especificar por ejemplo pues que solo se guarden los últimos 10 episodios o los episodios que se hayan descargado en un margen de tiempo determinado de esta forma pues bueno Apple lo que quiere hacer es reducir el impacto que puede tener esta función de descarga automática de episodios sin límite en el almacenamiento de nuestros dispositivos este es un ajuste menor pero bueno ahí está también y es que en la app de tiempo se ha remodelado también el menú para informar sobre los problemas en la predicción meteorológica del tiempo de forma pues que ahora pinchando ahí pues es mucho más visible como podemos reportar por ejemplo si ponen la aplicación que hace sol y está lloviendo pues que podamos avisar de que realmente está lloviendo si sois jugones y os gusta jugar por ejemplo con el mando de la Playstation 5 que sepáis que iOS 15.5 va un paso más allá además de ser compatible como ya lo hicieron desde hace alguna versión de iOS ahora también los desarrolladores pueden utilizar con sus juegos la funcionalidad de los gatillos adaptativos ya sabéis esas vibraciones o respuestas ápticas que te dan los gatillos bueno para hacer un poco más inmersiva la partida en cuanto a temas de autonomía y de batería no se ha especificado nada en la hoja de la actualización pero aquí es donde entráis en juego vosotros nadie mejor que los usuarios que vamos a probar esta actualización para que demos feedback y reportemos un poco nuestras sensaciones así que yo os invito a que dentro de un par de días os paséis por los comentarios de este vídeo de nuevo y pongáis un poco qué tal os está yendo de esa forma pues ayudaremos a otros usuarios a sacar un poco unas conclusiones antes de actualizar de todas formas continuamos y ahora vamos con el test Geekbench que he hecho que es muy interesante y es que en realidad el test Geekbench a veces lo hago otras veces no en función un poco de las sensaciones que me puede dar la beta o en este caso la actualización final y fíjate yo he estado viendo vídeos donde la gente tiende a hacer el test Geekbench con la versión automáticamente anterior es decir por ejemplo comparar el rendimiento Geekbench en single core y multi core de iOS 15.5 con iOS 15.4.1 que sería la versión anterior pues yo he ido un paso más allá yo he querido hacerlo con la beta anterior para ver si respecto a la última beta a la versión final se ha optimizado pero he querido hacer la comparativa con iOS 15.3 que es una versión ya de hace unas cuantas semanas y claro realmente me ha llamado un poco la atención sobre todo para ver un poco la evolución el ver si la optimización del sistema está yendo hacia adelante o está yendo hacia atrás y os va a sorprender el resultado mira este es el resultado que me ha dado en iOS 15.5 vale es decir me ha dado 1750 puntos en single core 4864 en multi core evidentemente aquí ha habido una mejora respecto a la beta anterior de iOS 15.5 la beta 4 tenía 1737 puntos en single core ya vemos que en la beta 4 había menos puntos y en multi core también había menos puntos 4716 es decir que esta versión final ha sido muy optimizada con respecto a las betas vale pero que pasa con respecto a versiones anteriores bueno pues en iOS 15.3 que todavía tenía aquí el registro de lo que me dio esta puntuación bueno esta versión en puntuación fijaos en single core daba 1731 puntos es decir menos puntos que ahora vale en este aspecto ahora mismo está más optimizado pero ojo porque en multi core es decir cuando el iPhone necesita hacer tareas de alto rendimiento la puntuación en iOS 15.3 era de 4922 ojo eh o sea porque son aproximadamente 60 puntos menos que ahora no es mucho pero bueno la tendencia ha ido hacia la baja en vez de ir a bueno pues con una tendencia alcista así que bueno quería comentarlo simplemente como anécdota ahora seguramente este vídeo lo estás viendo el lunes pronto bueno esa es nuestra intención publicarlo el lunes pronto si no pues bueno no ha podido ser pero en cualquier caso lo que quiero decir es que esta actualización va a salir esta semana seguro normalmente Apple suele lanzar las actualizaciones los lunes o martes a las 7 de la tarde así que yo quería adelantarme un poquito para que bueno al menos ya sepáis lo que os vais a encontrar una vez actualiceis y antes de despedirme quiero deciros una cosa y es que estamos realizando un sorteo de un Apple TV 4K el último que presentaron hace poquito y bueno realmente es un dispositivo tremendo y podéis bueno participar en el sorteo simplemente haciendo suscriptor VIP de la manzana mordida en VIP.lamanzanamordida.net además del sorteo ya vas a disfrutar también de mucho más contenido de la manzana mordida un podcast que subimos cada semana cursos exclusivos vídeos exclusivos y por supuesto nuestra comunidad de Discord donde vas a poder interactuar con el resto de usuarios y por supuesto también con nosotros así que nada yo por mi parte ahora si me despido me muevo aquí a un ladito para dejarte hueco a una recomendación que te voy a dejar pues bueno por si te has quedado con ganas de más así que ya nada yo me despido ya hasta un próximo vídeo que será muy pronto aquí en la manzana mordida porque ya lo sabéis yo soy Fernando y prometo hacerlo